Yo me llamo Nacho, la criatura, bebé. Bueno, me presenté en el casting porque mucha gente me decía que me parezco mucho al personaje y que la voz me sale similar a la de Nacho. Y estamos acá para romperla y destrozar para toda la gente linda de toda Bolivia. Yo creo que me parezco a Nacho porque la voz es muy similar. La producción, estamos tratando de caracterizarnos lo más que podemos para llegar a parecernos lo más posible a Nacho. Y bueno, esperemos que nos vaya muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Yo me llamo Nacho, la criatura, bebé. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, 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 hay amor. Este amor que como espuma sube, que cuando te tomo de la mano porque camino en las nubes. Nacho, 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 Nacho. Buenas noches. Primeramente, es muy agradable ver la actitud con la que entraste y eso ya me da a mí una percepción completamente diferente. Pero quiero cerrar esta, para poder decirte una evaluación correcta, quiero una canción más. Por lo menos el coro de una canción más. El movimiento de tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático y ese deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos, en la locura un sentimiento implícito. Con la mirada comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos, con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Y báilame, y con esa boca bésame. Con ese cuerpo arrópame. Con tus manos siénteme. Y báilame, y con un besito mójame. Con tu cintura gozaré. Con ese swing atrápame. Me encantó como te luqueaste. Me encantó que viste la chamarrita de cuero, la cadena. Me hubiera gustado que vayas hasta más. Móstrame tu tatuaje. Porque sí, él tiene muchos tatuajes. El que estaba hasta arriba. Tiene mucho parecido. Muy bien, Nacho. Muy bien. Nacho, te pido que nos des un minutito. ¿Puede ser? Ok, Nacho. No ha sido una decisión fácil, pero a veces hay acuerdos y esos acuerdos se respetan. Tú sabes que esto es una cuestión de mayoría de votos. Y dentro de esa mayoría de votos no siempre estamos de acuerdo. Hay cosas a favor, hay cosas en contra. Y todos los argumentos que me decían mis compañeros ahora internamente son válidos. Entonces... Ay, caramba. No lo voy a decepcionar, estoy seguro. Sí, yo sé, pero la mayoría dice eso y luego no sucede. Me da pena por tu familia porque tú no eres de acá, ¿no es cierto? ¿De dónde vienes? De Cochabamba. De Cochabamba. No, me da mucha pena, de verdad. Porque yo valoro a la gente que tiene la actitud, que se luquea, que trae esa emoción de ser el artista. Disculpe, ¿estás llorando, Nacho? No. No. Ah. Es que es el cumpleaños de mi madre hoy y quería darle el regalo. Mándale un saludo. Mándale un saludo. Sí, sí, claro. Quiero mandarle un saludo especial a mi madre que está de cumpleaños. Mi ñequita, para ti, con mucho cariño, esas canciones que acabo de interpretar siempre. Gracias por tu apoyo y todo. Que Dios te bendiga en este día tan especial. Feliz cumpleaños, mamá. Qué lindo. Bueno, ese es el mejor regalo que le has podido dar, mostrarte en televisión esta noche. Sí. Porque el segundo te lo vamos a dar nosotros. Porque esta noche, tú, sí te llamas, Nacho. Felicidad. Gracias, gracias. Gracias. El reggaetón inunda el yo me llamo, ¿no? Sí, y hay bastantes artistas representando al género urbano, que es el género que se está quedando con todo a nivel mundial. Prácticamente usted está como en su casa. Bonnie Lovey is in the house. Yo lo quiero ver a Bonnie cantando. Lo quisiera escuchar. Yo lo emociono. Cuando hace su... Su flowcito. Su flowcito me mata. Bueno, vamos a ver qué pasa en las galas más adelante. Bueno, en algún momento me tiene que dar el gusto. Sí, promesa. Échame. Seguimos con más aquí en Yo me llamo. Que sí me parezco mucho al personaje. En un momento de esos, Vladimir estaba con la mirada cabizbaja. Yo decía, no, creo que no la logramos. Y bueno, al final sí se dio. Somos Nacho, la criatura. Estábamos felices y contentos. Un saludo una vez más para toda mi familia, para mi esposa, para Montserrat y para Renata, que son mis tesoros. Un beso para ellas. Que Dios me los bendiga siempre, mi gente. Nacho, la criatura, bebé. Yo me llamo.